¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de Adobe Illustrator. Hoy seguimos con lo que son efectos en los logotipos, hoy vamos a continuar con lo que son los efectos y hoy vamos a hablar de las transparencias o en un momento dado lo que son la combinación de colores. Entonces muchas veces hemos visto en diferentes logotipos la combinación de colores en lo que son los elementos de un logotipo. Por ejemplo podemos ver como se pueden ver a través de un objeto de un logotipo un objeto que está atrás y pues se ve lo que es la combinación de colores. Como ustedes pueden ver aquí tengo algunos ejemplos los cuales pues utilizan objetos simples o incluso letras. Las cuales que al combinarse en diferentes colores nos dan un color diferente al que estamos trabajando. Luego esto pues nos da una idea de combinación, de compenetración, de variedad. De acuerdo que muchas veces como utilicemos lo que es la transparencia o las combinaciones nos dan una idea de lo que pudiera ser el tipo de negocio. Que está digamos en conjunto de otras situaciones las cuales le apoyan o le aportan algo más allá de lo que pudieran generar por sí mismas. De acuerdo bueno ahorita vamos a trabajar con algunos ejemplos aquí tengo dos ejemplos con los que vamos a trabajar primeramente vamos a trabajar con este a manera de una famosa página de compra y venta. De acuerdo que lo primero que vamos a hacer pues tenemos aquí nuestra palabra la cual está hecha pues en lo que es texto. De acuerdo entonces lo que vamos a hacer primeramente vamos a convertirlo en contornos vamos a crear los contornos y ya lo tenemos como objetos cada una de estas letras. De acuerdo una vez que ya lo tengo como objetos voy a desagrupar entonces yo ya tengo lo que son cada una de las letras por separado. De acuerdo entonces vamos a colorear por ejemplo una de cada una de ellas a un color. Por ejemplo voy a utilizar los mismos colores ok ya tenemos esta situación ahora lo que vamos a hacer es darles una posición diferente darles un poco más de movimiento a esta situación. Entonces por ejemplo yo voy a agarrar esta le puedo poner un tanto de lado puedo poner este esta o encima de esta l. De acuerdo también lo podemos rotar un poco lo podríamos incluso deformar si esto recuerden que es libre no tiene que ser todo igual esta la podríamos dejar más o menos así o incluso un poquito más abajo. Si y luego lo que es esta o incluso hacerla un poco al contrario si esta está delgada vamos a hacerla un poquito más así esta de acá y podríamos tenerlo por ejemplo de esta manera que todo va en decaída o a manera que ustedes quieran esto es libre. De acuerdo ahora lo que vamos a utilizar es lo que vamos a utilizar es lo que es ahora lo que vamos a utilizar es la ventana de transparencia vamos a seleccionar todo esto y voy a utilizar lo que es transparencia. Ok voy a tomar esta transparencia vamos a dejarlo aquí aquí tenemos lo que es transparencia normal esto quiere decir que no estamos manejando ningún tipo de transparencia si yo lo empiezo a mover ustedes pueden ver cómo cambia lo que es la combinación que hay entre estos colores para empezar lo más sencillo es utilizar multiplicar que es el que nos va a dar una combinación correcta de estos colores. Ahora bien supongamos 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 que a mí pues me parecen lo que son estos colores vamos a hacer un duplicado de esta situación recuerden presionando alt yo ya tengo aquí mi duplicado y voy a generar una imagen rasterizada de estas letras no para que yo pueda trabajar con ellas y voy a copiar lo que son los colores ok Vamos a rasterizar Ya tenemos esta imagen de acuerdo entonces lo que podemos hacer ahora con nuestro gotero podemos copiar cada uno de estos colores yo ya copié este color y lo puedo arrastrar aquí Y el último de acuerdo Ok para que estoy haciendo esto porque lo que puede ser que el color pues no me esté dando algo que yo esté buscando de acuerdo entonces que es lo que vamos a hacer aquí yo tengo lo que es Mis letras las cuales si pueden ver si yo las muevo pues lo que es el color se conserva Que es lo que vamos a hacer en este momento vamos a utilizar nuestra herramienta de bote pintura interactiva Ok Y vamos a quitar lo que es la transparencia vamos a poner todo en normal vamos a seleccionar esta de aquí de acuerdo Y voy a utilizar mi pintura interactiva voy a seleccionar este color voy a seleccionar esta área ok Y ya pinté esta área voy a pintar la siguiente que es esta voy a seleccionar este de aquí y ya tengo esta de acuerdo Ahora bien yo tengo aquí listo este esta combinación de colores sin embargo a mí por ejemplo no me parece mucho esta combinación que me está dando aquí Luego entonces lo que podemos hacer es trabajar sobre lo que es la muestra que tenemos aquí A ver vamos a tratar de editar Luego entonces que vamos a hacer nosotros aquí tenemos nuestra combinación de colores Yo voy a trabajar con cada uno de estos y lo voy a convertir en un global Esto lo que hace es que cada vez que utilicemos este color Siempre va a ser el mismo por ejemplo yo voy a utilizar nuevamente vamos a seleccionarlo Y esta vez voy a utilizar lo que es el El bote de pintura interactiva Voy a utilizar por ejemplo este color Lo que pinta nuevamente aquí Nada más para que para reforzar lo que ya hicimos Aquí Y este verde también De acuerdo una vez que ya tenemos directamente estos colores Yo puedo trabajar sobre cada uno de estos Por ejemplo voy a poner aquí previsualizar Y le voy a cambiar el color Como pueden ver yo estoy cambiando el color aquí Sin embargo se está cambiando acá Yo por ejemplo quiero poner un color morado Y ya está quedó morado O púrpura Para los que no manejan ese tipo de términos Y voy a trabajar por ejemplo con el segundo Aquí le quiero poner un color un poquito más claro Un poquito más amarillo tal vez Vamos a poder visualizar Está quedando más o menos así Vamos a cambiarle aquí un poco Ahí está podría ser de esta manera Y a este color lo voy a cambiar Vamos a hacerle igual Por ejemplo este azul me gusta bastante Podría ser una situación así Y aunque ustedes lo movieran Vamos a mover cada uno de estos objetos Se mantiene lo que es el color De acuerdo Todo esto lo hicimos de esta manera Para que se respeten estos colores Muy bien Continuando con lo que son estos ejemplos Vamos a trabajar por ejemplo Con este que tenemos aquí De igual manera vamos a hacer lo mismo Vamos a generar Estos círculos Vamos a trabajar con estos círculos Los cuales ahorita están Sueltos Ahorita vamos a seleccionar Las herramientas de selección directa Ok ya los tenemos todos seleccionados Y vamos a utilizar nuevamente Lo que es la ventana de transparencia Ok Vamos a ponerlo como multiplicar Ok ya tenemos estos colores De acuerdo Y Yo aquí ya previamente Ya los había copiado De acuerdo Entonces Vamos a hacer lo mismo Vamos a deshacer Y voy a pintar Estos colores Con Mi Mi herramienta de Pintura interactiva De acuerdo Siempre recuerden estar Seleccionando todo Vamos a seleccionar Esto de aquí De acuerdo Con pintura interactiva Yo puedo mantener Estos colores Entonces Pues el de adentro Pues debe ser negro Este entre aquí y acá Pues debe ser Púrpura O morado Aquí debe ser Un color más rojo Y aquí debe ser un verde De acuerdo Ok Una vez que ya tengo esto Lo que voy a hacer Es rotar toda esta situación Vamos a hacerlo A mano De acuerdo Más fácil Y Con esto Yo ya tengo Esta situación De acuerdo Ya tengo estos Elementos Los cuales están Combinados De manera normal No tengo aquí Ninguna situación extraña Y lo que vamos a poner Vamos a poner un icono Encima Simplemente para Darle un Un mensaje O alguna idea Acerca de nuestro logotipo Acerca de nuestros Valores De acuerdo Entonces vamos a poner Un pequeño corazón Esto como lo hacemos Vamos a utilizar En lo que son Los símbolos De acuerdo Vamos a buscar En la biblioteca De símbolos Vamos a utilizar La que es Iconos web De acuerdo Yo con Iconos web En una de ellas Yo tengo Un pequeño corazón Este pequeño corazón Yo lo puedo arrastrar aquí Y ya lo tengo acá De acuerdo Entonces lo que vamos a hacer Con esta herramienta De selección directa Yo puedo quitar Una parte de ello Puedo romper el enlace Ok Y yo ya puedo Seleccionar La parte de en medio Y borrarla por completo Una vez que yo ya tengo esto Ya tengo el corazón De esta forma Y ya simplemente Es acercarlo un poco Y ponerlo A una escala Que a mí me gustara Entonces Vamos a ponerlo Más o menos De este tamaño Que ocupe La mayor parte Ok Sin romper Lo que es la forma Aquí pues se está viendo Un poco raro Vamos a tratar Hasta que quede Más o menos De esta manera Entonces Aquí yo tengo Este corazón El cual me está dando Un símbolo A mi logotipo De acuerdo Bueno eso es todo Por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Sigan enviando Sus preguntas Nos vemos la próxima Gracias